¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de la América de Producción Realitaria. Yo soy Angel.Gamers. Todo gracias a todos los amigos. Pues hoy vamos a estar todos los caminos. Traemos... Unos caminos de detalles. Es una Chevrolet S10 amigos. Una Chevrolet S10. Con una caja de 6 velocidades amigos. Traemos una caja de 6 velocidades. Y pues ahorita amigos. Estamos en... Miren estamos aquí en San Diego. Y de aquí amigos. Tenemos... Tenemos... Tenemos que agarrar toda esta carretera. Hacia acá. Para llegar a nuestro destino amigos. Que es... Hermosillo. Tenemos que agarrar Hermosillo. Tenemos que agarrar Hermosillo. Porque... Vamos a comprar esta casita amigos. Vamos a comprar... Esta casa. Esta casita. Entonces... Hay que ir hasta allá. Y pues vamos a pasar... La Caborca. Santa Ana. Eh... Vamos a pasar a un lado... De... San Oita. Y por acá vamos a pasar... Por el centro. Eh... Cerca de... Mexicali amigos. Cerca de... Mexicali amigos. Y... Eh... Vamos a pasar... Por encima de la rumorosa. O sea por Estados Unidos. Ok amigos. Entonces... Vamos a nuestro... Recorrido. Nuestra... Nueva experiencia amigos. Es teniendo... Esta Chevrolet. Y... Aquí la tenemos. Ok. Esta es nuestra Chevrolet. Amigos. Ahí está. Tenemos... Las luces. Checa. Estas son nuestras luces. Tenemos... Los lados. Pero pues... Ahí están nuestras luces amigos. Tenemos... Los lados. Ahí. Ahí están nuestras luces. Aquí hay que irnos entiendo... Ahí estamos. Aquí hay que irnos en su juicio. Sí. Aquí hay que irnos en su juicio. Y... Ahí vamos. Aquí hay que irnos. en el final en el final ya prendió vamos a entrar en la casa nuestra camioneta Y esta es doble cabina, y así está la hermosa, chequense, chequense, ahí está, entonces vamos amigos, vamos, vamos a meter la primera, ya estamos en tierras mexicanas, amigos, estamos en tierras mexicanas, y pues, vamos a meter la primera, vamos, 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 vamos. Vamos a meter la primera, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. que bonita experiencia para el booster que es es una tropa vamos 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 este amigo y vamos 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 Miren, nos estamos haciendo así Uy, quedamos pegaditos Pegaditos, amigos, pero no Miren, un Oxxo, amigos Que realismo, que belleza Vamos Vamos, amigos Oye, escuchan al motor Oye, vámonos, vámonos Vámonos Ya nos sobraron, pero salimos también Que cosa, que cosa Vámonos 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 ¡No! 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 ¡Oye! ¡No! ¡Shh! ¡Shhh! ¡Shh! 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 Estamos de mantenimiento bien bueno Entonces ahora vamos a regreso Vamos Vamos Uy ya me... Ya no le mutaron No me gustaron a mí. A ver, yo me mando un chance. Gracias. 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 Creo que no se nos encanta. Gracias. No se me llega. y 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 vamos a terminar nuestro capítulo amigos, vimos que esta camioneta es muy bonita, pero tiene una potencia endemoniada, y pues es poco estable a máxima velocidad, se le hace algo congruente con la humanidad, felicito a quienes, que han diseñado en este modo, miren nada más allá, miren nada más los trailers, de 2 a 3 trailers, pero los felicito, y pues nos vemos en el siguiente capítulo amigos, suscribanse al canal, activen la campanita, para que les lleguen los nuevos capítulos que suban.